Recientemente hemos visto cómo Sánchez pactaba con los filotarras la salida de la Guardia Civil de Navarra. Hemos visto también cómo han cedido las competencias penitenciarias al gobierno de las vascongadas. Y ya el 89% de los etarras están en un tercer grado. Lo cierto es que estamos viendo cosas que no nos imaginábamos. Y ahora, amigos, pues le tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo va a ser incorporada Navarra al País Vasco? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Mire la siguiente noticia. Lo que dice la nesión de Navarra a Euskadi, el fantasma que solo agita la derecha. Pues no, amigos, la derecha no es que lo agite, sino que los datos o las circunstancias los estamos viendo que es evidente que puede ser que se haga ya o dentro de ya, porque estamos viendo muchísimos pasos. Tenemos con nosotros al diputado Carlos García Adanero. Buenas noches, señora Adanero. ¿Cómo está usted? Señora Adanero, es evidente que ya hemos visto pasos muy grandes, agigantados, entre las negociaciones entre Bildu y el Partido Socialista. Hemos visto, como hemos dicho antes, como la mayoría ya de los etarras están en un tercer grado, un 89%, tomando chiquitos por el País Vasco. Hemos visto como la Guardia Civil sale de Navarra. Vemos como socialistas y nacionalistas vasco, tanto y también y filotarras, pues van de la manita. ¿Cuándo veremos la nesión de Navarra por el País Vasco? A este paso yo creo que dentro de poco, ¿no? Pues ahí discrepo, no lo vamos a ver, yo espero que nunca. Y lo digo porque la inmensa mayoría de los navarros somos contrarios a esa anexión y esa anexión no depende de Sánchez, porque si no, si dependiera de Sánchez, evidentemente estaría ya hecho. Pero como esto no depende de Sánchez, sino que depende de la voluntad de los navarros, de las navarras, en este sentido la voluntad. De hecho, pudieron hacer el referéndum en la pasada legislatura, tenían mayoría para ello el nacionalismo vasco en Navarra, y no lo hizo porque sabía que perdía ese referéndum. Y por lo tanto, por mucho que se empeñe Sánchez y que estuviera dispuesto, desde luego, a anexionar Navarra y lo que hiciera falta va a estar un día más en la Moncloa, en este caso, creo que eso no va a ocurrir. Pero, don Carlos, si por ejemplo vemos a un Sánchez que va triturando directamente el Estado de Derecho, que va a tomar al asalto el Consejo de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, con el Fiscal General del Estado controlado, y además que es un experto en triturar, en retorcer leyes y en manipular la Constitución, a este caso se podría ver algo que nadie quisiera ver. No, hombre, pero a ver, yo evidentemente confío todavía en que vivimos en un Estado de Derecho, y aunque es verdad que Sánchez, con la mayoría parlamentaria que la apoya, está retorciendo las leyes, bueno, está modificando las leyes para hacer cosas que son absolutamente infumables, como es ahora el delito de sedición, incluso la malversación, etcétera, lo cual es un auténtico disparate, pero todavía, y espero que durante mucho tiempo seguimos viviendo en un Estado de Derecho, y yo creo que lógicamente tiene sus límites, él cree que no, pero al final, de momento, desde luego, el Estado de Derecho yo creo que funciona, es verdad que está pervirtiendo muchas instituciones, pero lógicamente la independencia en este caso de muchos jueces y que tienen que llevar a cabo, como estamos viendo ahora, con la ley del CSI, etcétera, bueno, pues también le para los pies, ¿no? Y espero que se lo paremos todos en las próximas elecciones, que se convoquen, claro. Esperemos, esperemos, porque está la cosa cada día peor. Quiero cambiarle de tema y preguntarle por la siguiente noticia, que dice, Sánchez permite al País Vasco crear una isla fiscal para grandes fortunas. Señora Danero, aquí esto es a la carta, que si quieren... Sobre todo aquí, que yo creo que tiene mucha cara el gobierno vasco, tanto el Perú como el Partido Socialista, porque ellos votan en el Congreso a favor de que a todos los demás tengamos más impuestos, o en este caso impuestos a grandes fortunas, etcétera, y dicen, ah, no, pero a nosotros que no nos afecte, pero eso mismo ocurrió con deflatar la tarifa. O sea, no hay que olvidar que en el País Vasco la tarifa del IRPF está deflatada. Y si me hago, para el resto de España, que nosotros lo, con otros, bueno, el Partido Popular lo pidió, lo pidió Vox, etcétera, todos los partidos de la oposición pedimos deflatar la tarifa para toda España y el Partido Socialista, el PNV, votaron que no, pero en el País Vasco la deflata, por lo tanto, es más de lo mismo, eso es tener, pues es bastante cara a la hora de apoyar al gobierno en este caso, porque le apoya que perjudique al conjunto de los españoles, eso sí, como a mí me puede perjudicar, no la parte que me perjudica a mí, y ahí no, ahí no la tocas. Vamos a seguir con el gobierno de Sánchez, porque la noticia siguiente habla de que Sánchez se abre a una reforma limitada de la malvisación, lógicamente, ya hemos visto el tema de la sedición y ahora lo que le pide Esquerra Republicana es también el tema de la malvisación, sobre todo para poder presentarse en las siguientes elecciones y quitar también el delito de inhabilitación, lógicamente, si alguien nos dice el día 1 de octubre de 2017 que se iban a condenar a los golpistas y que iba a venir el gobierno de España e iba a lavarlos directamente e iba a quitarles todos los deditos, no solo con un indulto, sino cambiando las leyes con las cuales fueron condenados, yo creo que dirían que estaríamos locos, pero está sucediendo así, ¿no? Sí, bueno, está sucediendo así todo lo que dijo Sánchez que no iba a suceder, ¿no? Desde, bueno, todos los ejemplos que hemos tenido, pero esto lo pactaron en julio, ¿no? Cuando estuvo Bolaños con la vicepresidenta del gobierno catalán, pues pactaron el arreglar estos temas, ¿no? Al final Esquerra le dijo, bueno, me tienes que arreglar toda la situación judicial de todos los que están inculpados por el procés y que han sido condenados y hicieron una nota pero es que hicieron una nota conjunta en la que Bolaños decía que iban a desjudicializar el tema y claro, desjudicializar el tema es pues sacar a la calle por un lado con los indultos y luego limpiarles todo el expediente penal pues con las modificaciones que haya que hacer y lógicamente lo que pasa es que es complicado y yo me imagino pues que al final veremos en el Oficial del Estado diciendo que cometerá malversación todo lo que dice en este momento el Código Opinal excepto aquellos que participen en el procés catalán, ¿no? Que esos están exceptuados igual de paso meten a griña pero igual ni eso, igual se conforman solo con los del procés. Señor Andanero le voy a hacer ya una última pregunta lógicamente usted se ha convertido en una auténtica estrella dentro del Congreso de los Diputados se ha convertido digamos en el látigo de este Frente Popular y todo el mundo se pregunta si el señor Andanero pues lógicamente va a seguir siendo diputado en las próximas elecciones y en todo caso ¿con qué partido lo sería? Porque lógicamente perder un diputado de su talento sería un error o un gran problema para todos los españoles de buena fe, ¿no? Pues le agradezco mucho las palabras yo sigo pensando aunque ahora hay comentarios que podría terminar antes de la legislatura pero sigo pensando que va a durar un año y por lo tanto el trabajo de momento es seguir denunciando todo lo que hacemos seguir todo lo que está haciendo el gobierno seguir poniendo o poniendo sobre claro lo que las intenciones de Sánchez y a partir de ahí con el objetivo último desde luego es que el próximo gobierno de España no lo presida Sánchez en eso estoy trabajando a eso nos dedicamos y el tiempo ya dirá qué pasa en el futuro Pues señor Adanero yo creo y hablo en nombre de todas las personas que se está viendo ánimo y al toro y a por ellos Muchísimas gracias Un fuerte abrazo cuídese usted mucho Un fuerte abrazo siempre Dios Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!